Vamos a bailar la cumbia que se ha hecho universal Vamos a bailar la cumbia que se ha hecho universal Solchonete de los negros con sabor espiritual Solchonete de los negros con sabor espiritual A bailar la cumbia, cumbia, cumbia universal Cumbia en Panamá, cumbia, cumbia universal Cumbia en Puerto Rico, cumbia, cumbia universal Cumbia en Ecuador, cumbia, cumbia universal Cumbia, 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 cumbia universal El tambor se pica y pica y la flauta se meca A que el indio cuando grita A bailar la cumbia, cumbia, cumbia universal A los mexicanos, cumbia, cumbia universal Cumbia en Argentina, cumbia, cumbia universal Cumbia en Venezuela, cumbia, cumbia universal William en Pereira A bailar la cumbia, cumbia, cumbia universal Cumbia colombiana, cumbia, cumbia universal Cumbia en el Perú, cumbia, cumbia universal Cumbia en Costa Rica, cumbia, cumbia universal Richard Cumbia en Venezuela, cumbia universal Cumbia en Venezuela, cumbia universal La leyenda en Venezuela Gracias por ver el video.